¡Spanish! ¿Spanish? ¡Spanish! ¿La dulce Carolina? ¡Venga, vamos! La letra no es... La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando Eso es lo que creo yo No debe dejarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer ¡Ah! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!